Oh radios, dice Gilgamesh ataca a Ilia Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Esta vez vamos a hacer algo, un jueguito Un poco diferente, vamos a jugar a los juegos del hambre Versión Fate Bueno, gracias a Refugio Hernández por la idea Y bueno, de qué trata este juego La verdad, no sé Se supone que cada vez van pasando cosas raras Y aquí está, bueno, vamos a presentar a los equipos O más bien a los distritos Distrito 1 es Rincon Lancer Los equipos los hice al azar como se me fue ocurriendo Tenía que llenar 24 espacios Como se me fueron ocurriendo, los fui llenando Así que si las parejas están un poco raras Así quedaron El distrito 2 es Basakar y Mordred Distrito 3, Kotomine, Shiro y Raide El distrito 4 es Seimer y Tamamo Distrito 5 es Nero y Karna Ok, es buena combinación Distrito 6, Gilgamesh y Archer Distrito 7, Shinji y el Kirei Kotomine loco Distrito 8, Sakura y Shiro Distrito 9, Leo y Gawain Distrito 10, Hakuno y Kairi Distrito 11, Taiga y Ilia Se ve en su cara de perdición que ya valieron Distrito 12, Ruler y SIG Bueno, esos fueron los, los, los equipos Así que vamos a proceder con esto Empezó esta cosa Kotomine, Shiro agarró toda la comida que pudo Pues el wey va a estar 60 años planeando su mamada Tiene que tener comida, dice Taiga Oh, no Dice Taiga pone explosivos Matando a Nero A Kairi A Ruler Y a Sakura Wey, Taiga se chingó A Nero y a Ruler Ok Dice Ilya corrió a donde, no sé qué de la cornucopia Tal vez algo de la película No he visto las películas, ni he leído Ryder también corre Saber agarra un shovel ¿Qué es un shovel? Una pala Leo agarra una pala, ok Para algo le sirve Gilgamesh le rompe la nariz a Mordred Por una canasta de pan Shinji corre Bueno, eso no se esperaba Eso, digo, eso se esperaba También Sig corre También Tamamo Corre Dice Rin, Archer, Karna y Kotomine Kirei Forman un pacto suicida Matándose entre ellos A ver A ver, Shiro también escapa Lancer no murió en la primera ronda Maldita sea Va a sacar Corre Y Hakuno Le rompe también la nariz a Gawain Por una canasta de pan Ok, ese fue el primer día O primer ronda Pasamos a la siguiente Ok, Ilia Se lastima con espinas O dan espinas Mientras estaba buscando Vallas Vallas O berries Frutas No sé Gilgamesh Oh, verga Gilgamesh mató a Taiga Mientras corría Dice Tamamo Seber, Leo Y Hakuno Atacan el campamento de Bazzacar Mientras él no está Ok, Ryder y Mordred Cazan para otros tributos Sig junta flores Ay, amiguito Deja las flores Kotomin Eshiro piensa sobre su casa No que olvidaste los sentimientos Y la... Shinji es incapaz de convencer a Shiro De no matarlo Gawain está pescando Y Lancer está buscando Por agua Lancer sigue vivo Si Lancer gana Yo me mato Los bordes de la arena Se empiezan a contraer Entonces Bazzacar Tropieza con una raíz de árbol Y no se recupera Y bueno Es incapaz de recuperarse rápidamente Sig sobrevive Mordred sobrevive Leo sobrevive Shiro empuja a Tamamo Por... Un precipicio Mientras ella no Ponía atención Ya, güey Por favor, idiota También Gilgamesh empuja a Hakuno En un precipicio Ilia sobrevive Ryder sobrevive Lancer sobrevive Esto no es posible Pensando que podrían escapar Kotomin, Shiro y Gawain Tratan de correr sobre... Sobre... A través del... Del borde Del... Del donde están juntos Y se debe ver también se estropieza con... Una raíz de árbol Ok, Nero eliminada Kairi eliminado Estos son los eliminados En toda la ronda Vamos a proceder 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 Dice Leo Llora mientras duerme Ryder trata de curar su infección Oh, Ryder se infectó de... De algo Gilgamesh convence a Ilia La convence de... De... Acurrucarse con él Ok, ok Esto se está yendo lejos Ok, sigamos Mordred se empieza a cuestionar su... Su sanidad Yo también lo haría Sig se pierde Este Lancer está bien cabrón Lancer pone un campamento Para la noche Chiro se queda despierto toda la noche Ok La cornucopia Que no sé qué es Se llena de comida Suplementos, armas Sig decide no ir al festín Gilgamesh decide no ir Leo decide tampoco ir Ryder decide no ir Nadie va a ir Ilia tampoco Tampoco Chiro Tampoco Mordred Ok, Lancer va a ganar Lancer la tiene ganada Lancer agarra toda la comida que puede En su mochila y se va Ok Gilgamesh recibe Suplementos médicos Por un patrocinador desconocido También Chiro Leo descubre una cueva Lancer corre de Ilia Yo también lo haría Sig ve humo a lo lejos Pero decide no investigar Mordred y Ryder Trabajan juntas por un día Ok, no pasó nada gracioso O loco Dice no Se escuchan cañones alrededor Oh, Lancer recibe un explosivo Por un patrocinador desconocido Leo está como tranquilo Pero hace algo tranquilamente Chiro, Ilia y Sig Duermen en turnos Parece que los tres formaron un equipo O al menos nomás por hoy Gilgamesh deja a Mordred Entrar en su En su Fortaleza escondite Refugio Refugio, sí Ryder recibe agua De un patrocinador desconocido Siguiente Leo estaba lo mismo que No me acuerdo Ilia Estaba juntando frutitas Y se lastimó con espinas No, Mames Esta madre Oh, Raleos dice Gilgamesh ataca a Ilia Pero ella logra escapar Se imaginan que no hubiera podido Oh, oh, oh Dice Mordred Apuñala O le clava a Shiro En la espalda Con un tridente A la ver A ver si no muere Ryder viaja a un lugar alto Así busca agua Y Lancer trata de De pescar con un tridente Lancer está mejorando Cada Cada día Los bordes de la arena Se empiezan a contraer De nuevo Pensando que pudieron escapar Gilgamesh y Mordred Tratan de pasar Los bordes de La barrera Sig sobrevive Leo sobrevive Y Ilia y Lancer Igual tratan de escapar Y Ryder sobrevive Ok, procedamos Ok, los que murieron No No Murió Shiro Murió Gilgamesh Murió Gilgamesh Murió Gilgamesh Intentando escapar Con Mordred También Lancer y Ilia No man Bueno Shiro Era obvio pero Que idiotas Por qué tratan de escapar Lancer murió Ok, procedamos Quien sigue vivo Nomás quedan estos tres Dice Leo y Sig Se cuentan historias Sobre ellos Ryder Muere por Cansancio Ok Esto es estúpido Pero Sigamos Día 4 Empieza el día 4 Ah no, espérate No murió Simplemente Se cansó de más Bueno entonces Ryder y Sig Trabajan juntos Por un día Leo explora La arena O sea En Fate Extra Donde tú exploras El juego Se llama arena Y Leo está explorando La arena Ok, sigamos Ryder recibe agua Digo comida De un patrocinador Sig grita por ayuda Leo trata sus heridas Entonces Ya es el día 5 Leo se empieza A cuestionar su sanidad Ryder empieza A perseguir a Sig Sig recibe agua Leo recibe Un hacha Y Ryder llora Mientras duerme Oh, oh, ok Ryder empuja a Sig De una cima Durante una pelea Con cuchillos Leo muere De disentería Esto es cuando Tienes fiebre Dolores Y pues todo el cansancio Que le pasó Debió de darle Una enfermedad Oh Sig y Leo Murieron Eliminado 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 La ganadora Es Ryder del distrito 3 Ala Ok, no me lo esperaba La neta no me lo esperaba Era de las primeras Que creí que iba a morir Por como iba avanzando De que lloraba De que su sanidad De que no encontraba nada Pero bueno Vamos a proceder Y se terminó Ok, aquí están los Estatus de cada uno Ok La ganadora Es Ryder Mató a uno Leo quedó en segundo lugar Tercer lugar Sig Cuarto Ilia Quinto Lancer Oh, no quedó mal Lancer No quedó mal Para morir Mordred quedó en sexto Y mató a uno Gilgamesh quedó en séptimo Y mató a dos Puto loco Shiro También mató a dos Y quedó en octavo Aunque el héroe Que no quiere que nadie muera Mató a dos Fue de los que más mató Saber quedó en noveno Gilgamesh en décimo Hakuno Dos Tamamo Trece Catorce El vasacar Shinji quedó en Taigamato Cuatro Personas Kotomine Kirei quedó en Diecisiete Dieciocho Karna Diecinueve Archer Tosaki quedó Rin en veinte Sakura Bueno, le ganó a su hermana Sakura quedó en veintiuno Ruler veintidós Kairi veintitrés Y Nero en último Oye, o sea Ponte pilas Te van a dar un anime Te van a sacar un juego nuevo Este año Y perdiste Último O este es el resumen Que lo voy a pasar lento Para como que quede grabado Pero la verdad Yo no lo voy a leer Bla, 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 bla Y procedamos Y aquí están los lugares Y las muertes Y termina Termina Sí, terminó Riders, felicidades Ganaste este Desmadre Puedes pedir cualquier deseo Al santo grial Pero bueno Si el video les gustó Denle like O me diga que les pareció Si quieren que haga otro Con diferentes personajes O que pruebe otro tipo De juego diferente Aparte de los juegos del hambre Y ustedes Creen que debió morir Lanzer primero O debió ganar O si debió ganar Otro personaje O si están de acuerdo Que Ryder ganó Comenten aquí abajo todo Compártanlo Para que vean Esta estupidez De todo lo que pasó Sígueme en mis redes sociales Facebook y Twitter Aquí abajo en la descripción Y suscríbete Que es lo más importante Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!